bueno pues este día está cumpliendo años el dulcero y miren ahí viene el otro cachirulo pues este día está cumpliendo años el dulcero y como los dos cumplieron años hace poco así que los vamos a llevar a comer gracias por la invitación que los han dado y ahí vamos un talito eso y felicidades muchos años más de vida ya le cambió los pañales el poro de listo vamos a hablar de listo no se preocupe aquí vamos con todos los poderes pero ahorita tranquilícese ahorita vamos a disfrutar de una sopita de pata le gusta la sopa de pata a usted o sopa de gallina si quiere y al dulcero la sopa que le guste más y por cómo llama por perdonarme mis errores que no no fue culpa mía pues la verdad no se preocupe aquí vamos los tres miren aquí vamos ya no hombre tranquila así que en el mercado y pues en estos momentos este día es muy especial porque este día está cumpliendo años don elmer así que ahora sí oficialmente y para que él ande alegre lo trajimos al cachirulo miren pues ahí porque no lo va a dejar aquí anda el cachirulo aquí anda cachirulo con los votos ajá cabal ahí así que aquí anda para no perder el rol para no perder el rol para no perder el rol sí pues entonces don elmer está bien contento este día y está bien contento que viene su hermano macana aquí viene el mayor aquí viene el mayor pues que lo queremos dice como estamos enfermos aquí vamos ya con todos mire gracias a dios aquí es primer vez que venimos ahí venimos mire ya llegamos ya llegamos por lo que falta no entramos ah bueno 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 vamos a entrar aquí al mercado ellos dicen que ni una vez habían venido aquí al mercado de medio pues los hemos traído para que ellos les gusten de un almuerzo que a ellos les guste que a ellos mejor les parezca así que que sea un almuerzo ameno para los cachirulos bienvenidos bienvenidos ah allá vamos bueno pues aquí estamos ya don elmer aquí ya le dieron el menú aquí también ya me lo dieron pero ahí va le voy a decir que es lo que hay mire tienen acá cocteles y tienen también sopa de gallina sopa de pata que le llaman mondongo maricada y combo de gallina y quiero ver que más tienen platos de camarones pucha en ayahuasca pescadita carne pollo allí como usted le parezca no en sopa de pata mejor sopa de pata quiere usted si sopa de pata bueno pues ya escogió de usted ah ya escogimos como se siente este día usted mire me siento gracias a dios me siento feliz ya que me han dado la oportunidad ustedes y yo les agradezco bastante que me hayan traído aquí vaya porque no son cosas que nunca le habían llegado a uno vaya porque el año pasado también lo mismo hizo una otra señora y porque no me gusta que me lo celebren ahí en la plaza porque hay mucho relajo y no mucho mucho relajo y no es bueno hay gente que le gusta el relajo pero no es bueno que uno haga lo que otra gente hace porque son cosas que no tienen que pasar ay la verdad que yo me siento feliz que me hayan traído aquí porque son cosas que hoy me han sentido más feliz que antes vaya que bueno que bueno y que disfruta su día vaya gracias y ojalá salgan bien las cosas primero dios en la tarde no tiene que ver el relajo porque oiga oiga ya de cachiludo ahí hay dos que ojalá primero dios se comparten bien ojalá se comporten bien para todos para que no hayan relajo y yo le agradezco bastante que lo que me haya traído aquí con macana dos ahí esta el macana dos y usted que tiene que decir en este día para y para que no hayan pues antes que todo pues salud es especial a todos mis invitores de toda la parte de este mundo que nos ven y felicitarlos por tu día que primero dios que este día sea de muchas pensiones y pues que la falta de buenismo porque este es el objetivo de cada quien pues yo me he dicho que año gracias a dios lo pasé muy bien y yo te espero que tu nos va a presentar que este día sea de muchas pensiones para ti y que yo te de muchos daños y mucha propiedad y negocios para que salgas adelante y a disfrutar te ha dicho porque esta es la manera de disfrutar como uno puede pero yo te deseo lo mejor y pues que Dios te dé muchos años de vida para que sigas adelante junto a tu familia junto a tus hijos y que disfrute este día gracias, gracias, gracias pues ahí estamos ahorita con él me decidió que quiere una sopita de empata y el Cachirulo 2 dijo una sopa de gallina así que aquí vamos, aquí seguimos, inicia su cumpleaños gracias, gracias vamos a disfrutar acá que tienes opinando? usted dijo yo quiero una sopa grande miren y hoy no hay que hacer que va a hacer con esa sopa? claro hay que gel el fumo jajajaja porque se lo va a tener que terminar y el fresco también cierto miren el fresco chiquito vamos a ver ese es el sopon mio grande sí vayan aquí viene la sopa de pasta grande vayan me quieres ponerlo vaya pero yo si me lo termino, miren que rica esta gran sopa ¿Cómo vas a dejar la burra? Ah, gracias. Bueno, ¿ya vas a traer la sopa? ¿Vaya? ¿Vaya? Sí, aquí es. Miren, así se come. Y se come mi refugio. Y miren Josélito cómo está ahí. Bueno, pues buen provecho. Gracias, gracias. Ya llevamos media hora tomándolo la sopa. Josélito y yo, porque pedimos sopa grande. Miren yo cómo llevo la mía. Pero miren Josélito. Miren, miren. Josélito, ¿qué le pasó? Porque está muy caliente. No hay problema. Pero él decía que la grande quería. Porque es mejor caliente. Ahí está ahí. ¿Qué es el permiso? Yo creo que me va a pedir una bolsa. Miren Josélito. ¿Cómo sigue con él a su sopa? Dios mío. Todos ya lo terminamos. Miren. Pero él, miren. Ni el fresco se ha tomado. Pero él quería el gran sopón. Decía. ¿Qué tal Josélito? ¿Cómo le vas el sopón? Sí. 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 Hasta nervioso está Josélito. Ahí está con todos los poderes. Él sigue comiendo ahí. Bueno, no sé. No, ya sabes. Cuando se puede, se puede. Ni modo, esperarlo. Hay que esperarlo. No queda de otra. No queda de otra. Gracias a Dios por todo. Gracias. Aquí estamos siempre. Así es. Primero Dios. Y aquí solo falta el pedacito de pastel y ahí rumbo a la plaza. Sí, vamos a la plaza. Cabal. Aquí donde venimos a almorzar, hasta con un bombón me recibieron. Vaya a ver. Un bombón y un dulcito me regalaron. Yo le digo, lo más irónico para Don Elmer en su cumpleaños es que le regalen dulce. Un dulcito me regalaron y yo un bombón. Vaya a ver. Ahí estamos. Ahí por si no se come los suyos, estos sí se los va a comer. Ya que yo me como los míos, me regalaron uno para que yo coma. Verdad. Ya habían que íbamos a venir. Hasta que por fin terminó el cachirulo. Sí. Cachirulo uno y cachirulo dos. Este gordo, sabroso, no puede ni caminar. Vaya, camine pues. Dale. Ah, pues ahí va ya, miren. Ya vayan todos. Aquí vamos los cachirulos. Ya va con todo. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. Me voy a dejar. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, pues aquí vamos ya saliendo con los macanas. Miren, yo de cariño les digo a ellos. Los hermanos bandolón. Cachirulo uno y cachirulo ya se va cayendo. ¿Qué le pasa, Joselito? Los hermanos cachipucas. Joselito ya se va cayendo. Tienes sueños, Joselito. No. Miren aquí, aquí se se ocupa la frase para Joselito donde dice el gordo sabrosón. Porque hoy sí ha hecho gran sabor con su sopa. El gordo panzón. Ella quería que se la tomó, pero para que no le diera pena, amor, se la tomó. Buenas. 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 Este Joselito. Hoy sí me ha convencido. Pero el dulcero le dijo, la mediana pedí. No, dijo. ¿Qué caso? La grande quiero. Yo, dijo. No. No puede ni caminar ahorita. Y lo peor es que todavía le falta lo mejor, como dice el dicho. Le falta todavía el café con el pastel. A ver cómo va a ser Joselito. El pastel divino. Ya va. Ya va. Aquí está saliendo. Ahí va. Ahí luego no ven en el video. Miren. Bien coquete este Joselito. Oiga. 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 Ahí arriba que se puede. Hasta que se pueda. Sí. Hacer un show. Y se puede. Cualquiera viene ahí después para ver. Sí. Cabal. Pues sí. Sí. Sí, eso es bueno. Ya no vi todas las primeras que aparecían. No, la Santa Anita ya no llega. Cómo no llega. Pero de vez en cuando llega. Llega ella. Pero sí llegan. Bien. Mira ella. Riendo se está de mí. Ya. Bueno. Y yo tengo. Miren Marcelito como se ríe de mí. Ya va a ver el que Joselito le hizo daña la copa. Se está tocando el pecho por lo que le pasó a usted ayer. Miren. Por todo y por nada. Se está riendo este Joselito. Joselito. No pasa. ¿Qué le pasó? Ya me contagió de la risa. Tope. Bueno pues este día. Ya gracias a Dios. Ya. Ya almorzamos verdad. Como ustedes pueden ver. Ya. Este. Pedimos ahí nuestra sopita de pata. Él pidió una sopita de gallina. Que no se la podía terminar. Jajaja. Pero ahí está. Joselito. Cuéntenos. Qué tal. Bueno pues. Antes que todo. Este. Muchas gracias. Al. Al canal del americoco. Pues. Por. Por haber hecho este. Este. Esto. De verdad. Conmigo. Y el lucero. Pues. Yo le estoy muy. Altamente. Agradecido. Pues. Yo no me lo esperaba. La verdad. Pues. Pero. Bueno. Muchas gracias. Por. Esta. Bendición. Que ustedes nos han dado. Gracias. Grandemente. Pues. Quedado. Muy satisfecho. Pues. Porque. Seguro. No. Creí. Que. Pequeña. Pero. Pero. Esto. Bueno. Estamos. Buenísima. La sopa. Gracias. Mil. Al canal del americoco. Y. A. Tu. Tengo. Muchas gracias. Pues. Un millón. De. A todos. Y. A. El guardia. A darle like. Al canal de la minicoco. Para que vean. Los buenos resultados. Que ya tiene en su canal. Así que. A darle like. Y. Pues. También. Mi canal. Joselito Ponte. Así es. Y. Así que. Dale like. A mi canal. Para que vean. Los buenos resultados. Que nosotros. Sacamos. En el parque libertad. Porque. Esto es. Hecho. Exclusivamente. Para ustedes. Para que les disfruten. Se deceiten. Y se sientan feliz. Otra cosa. Que quiero pedir. Que quiero pedir. Mil disculpas. Por el caso. Pues. Del sucedido de ayer. Con minicoco. ¿Verdad? Que le ruego. Me disculpen. Porque no fue mi intención. Haberla lastimado. Así que. Le pido. Disculpas. Ante. Suscriptores. Que sepan. De que. Yo. Pues. No fue mi intención. Haberle faltado. El respeto a ella. En ningún momento. Quien fue la causante. De todo. Fue la. La catracha. Pues. Aquí me estoy disculpando. Nuevamente. Por los hechos. Que sucedieron. El día de ayer. Porque yo. Gracias a Dios. Mi madre. Que en paz descanse. Ella jamás. Me inculcó. Y me enseñó. Que yo. Anduviera faltando. Le respeto a las mujeres. En ningún momento. De esto. Yo respeto. La dignidad de la mujer. La cuido. Y la valoro. Así que le ruego. Mil disculpas. Por favor. Porque la verdad. No fue mi intención. Haberle pues. Pasado lo que pasó. Pues la verdad. Pues que allí. Siempre. La culpable de todo. Es la catracha. Así que me disculpo. No se preocupe. Joselito. De verdad. Que en el momento. Si. Yo debo de admitir. Que si. Me dolió. Porque fue fuerte. Fue fuerte. Bueno. Me dolió. Creo que la mayoría. Se ríe. Porque es cierto. La mayoría. Vio eso. En el momento. Yo sentía. Como dicen. Algunas personas. La minicoco. Tenía. Una cabra. 38 largas. Y es cierto. Porque yo. Yo sentía. Que hasta el aire. Pero. Son cosas que pasan. Y. Déjenme decirles. Que en ningún momento. Ni con. Joselito. Ni con. Catracha. Ni con nadie. Son cosas que a veces suceden. Pero si es de tener más precaución. Uno cuando está haciendo. Estos tipos de show. Debe de. Tener precaución. Verdad. Tanto para los bailarines. Y nosotros. Como youtubers. Porque estamos expuestas. Muchas cosas. Pero. Así que. Gracias a Dios. No pasó más. Este. Me he estado controlando. Con mis medicamentos. Y. Con mis medicamentos. Tener. Y. Tener. Tener precaución. Y. Tener precaución. Porque. No sabemos. En qué momento. Nosotros. Siempre estamos expuestos. Cualquier. Situaciones de esas. No. 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 De evitar. Lo más posible. Y. Pues. Aquí nos encontramos. Verdad. Porque. Este día. Ya lo habíamos dicho. Anteriormente. Don. El menú está cumpliendo años. Y. Esperamos. Que. Primero. Gracias. A Dios. Gracias. A Dios. Yo. Me siento. feliz este día, ahora no va a suceder una desgracia más tarde porque usted sabe que todo puede suceder yo me siento feliz por todo ando aquí ando contento, no puede que sea que puede suceder más tarde, pero ojalá que sean las cosas bien más tarde que no suceda una desgracia para que no hagan problemas con nadie, que sean cosas positivas, le digo yo a la catracha que porte lo más bien que pueda a la Silvia, a todos ellos, pero como ellos entienden usted sabe que eso aquí ellos son una cosa de frente, ya después ya andan viendo a quien fregar pero yo me he sentido feliz con ustedes dos vaya, porque hasta con Joselito siempre andan ahí los hermanos más ganas yo me siento feliz que se haya disculpado con ella porque no es bueno quedar así porque ya la gente ya no piensa otra cosa ella vio la cara de decepción que andaba haciendo yo no se preocupe Joselito, todo está bien y pues aquí nos vamos a lo último que es a disfrutar de un cafecito y un pedazo de pastel bueno, gracias por todo oigan lo que dice por nosotros para que no se le saliera nada mucho cuidado me he hecho cuidado lo que pasa es que yo cambié la camisa y yo voy a reírme mire, le voy a contar un dato curioso él se viene riendo porque yo venía saludando así va la minicota que dice sonriza colgati yo sonriendo a medio mundo hasta que me dice mi esposo mire, sonría otra vez pero él ya se había fijado y no me dijo nada mire, me había quedado aquí un pedazo, una hoja de cilantro de la sopa dios mío por eso es que medio mundo me miraba pero yo se iba todo terreno a la minicota y yo era por eso no les digo son cosas que pasan pero lo bonito de eso es que lo estamos pasando con alegría ¿verdad? se lo pide las uveñas como estaba ahí así, ahí viene contento estaba contenta la señora estaba contenta con él que no te podía terminar el plato de sopa cuando una persona digamos así como tanto tú como yo somos conocidos cualquiera que tal como estáis ya porque ya somos personas conocidas y por qué bastante que los ha conocido y los ha hablado así es por todos los países del mundo pues ya la gente ya los conoce a nosotros y qué alegría pues se siente cuando ellos pues hola que tal cortos sabrosos hola que todo el surtero si es cierto cuando uno lo venga uno así es lo conocen bastante a ellos dos y eso es bueno verdad gracias a Dios hay que seguir adelante para que no hagan problemas con nadie y hay que apartarse con los que pelean hay que tratar la manera de evitar la cosa porque no es bueno no, no es bueno si vos te hubieras ido ya no hubiera oído el problema pero como no más que hay en la dos y si ya me tenían rodeado ya estaba ahí hay que tratar la manera de disfrutar sanamente eso es lo que ahí estamos vamos ahorita para hacer el café para ellos tómalos una foto quedó mal con la señora quedó mal con la señora ya ve como lo conoce hasta me quería robar eso me ha comprado vamos ya con todos oiga oiga aquí vamos ya aló vamos ya ajá aquí estamos miren aquí vamos con todos aquí vamos ya con todos aquí con José está listo ya la papa y la subida allá ahí en el volado vaya pues ahí en la entrada con José el palito está listo con el palito vamos ajá vaya vaya ahí estamos vaya vaya va pues sí aquí vamos ya con todos miren no vale aquí es el primer vez que yo vengo pero ¿tiene espacio para el cake? ¿tiene espacio para el cake? si en el palito hay espacio pero hay un paito de cake pero he dejado un puestecito algo seco bueno bueno gracias gracias ya lo mataste y recuerda te lo amo pues sí acreditamos gracias a Dios han salido bien las cosas ajá vamos a estar aquí ahorita vamos a caer del avión a pie veníamos pero venimos en un burro aquí venimos con todos los poderes acreditamos pues sí perdón que yo lo interrumpí cuando venía hablando agarró un aguacate vaya aquí venimos pues y aquí había venido acreditamos con todos los poderes y aquí gracias a Dios yo la primera vez que es proactivo pero es bonito es porque la vez voy a dar ahí estamos aquí le ponen todos los poderes aquí venimos ya casi pues aquí antes de finalizar este video José le tiene un regalo muy especial el dulcero ¿cuál era el regalo que le tiene? bueno pues vamos a caer las pañales eso bárbaro vamos a escuchar con todos los poderes ahorita pues aquí yo voy a tener el honor después de cantarle aquí al compañero elmer pues hoy es su día pues tiene que sentirse bien y tiene que celebrarlo en familia porque aquí estamos en familia nosotros pues vamos a quitar el cumpleaños eso happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you cumpleaños feliz cumpleaños feliz no que no cumpleaños no vender que no cumpla feliz ya queremos paz ya queremos paz aunque sea un pedacito de tarpaleta la queremos paz eso eso felicidad gracias gracias y ahí estamos eso le habíamos hecho la pregunta así como Joselito que le partieron un pastel en el parque él dijo que quería pasarlo así un poco más tranquilo más tranquilo así que aquí le estamos cumpliendo el deseo y mire junto a su hermano Macana lo tomo lo mismo yo no sé cómo va a ser Joselito porque ya está muy grande no creo que pase toda la tarde con él y mañana nos van a traer una barra de bambú y después la mañana el calmer bueno pues aquí estamos finalizando ya con este video espero que les guste hemos pasado una mediodía y tarde alegre la verdad y aquí nos vamos directo para la plaza después de disfrutar de un cafecito y de este riquísimo que es tartaleta tartaleta de limón vaya tartaleta de limón mejora Joselito se desarrolla todos los postres pues ahí estamos bendiciones con tartaletas y don Veli te va a dar bendiciones gracias estamos cambio y güera gracias gracias Gracias.